Buen día, buen día familia Rosario en esta mañana, muchas bendiciones y que el Señor sea de gran victoria para los Rosarios en este año o en este mes o en el próximo, la cuestión es que Dios nos abra la puerta por completo, ya que todos verdugos quieren hacer un guisado con el con la familia Rosario y comérselo, porque ya es lo único que falta ya que se han secuestrado todo el dinero el presidente de la república se le ha hecho toda la vuelta para que hable, opine o diga algo, ya van cuatro años y nada, se le ha entregado cartas, se le ha hecho actividad de frente al palacio, se le ha hecho de todo y ahí sigue ciego, mudo igual que los otros, porque de que ven tanto dinero se les llenan los ojos de angurria y lo quieren todo para ellos, que le importa a ellos que se cargan muertos todos, todos ciudadanos en este país en ellos enriqueciéndose más cada día familia, pero yo entiendo que el 15 no vemos que hay ninguno ninguno, que hay una multitud adentro y una multitud afuera y que los creyentes asistan todo porque los creyentes realmente tienen que asistir todo porque entendemos que cuando vienen a verlo lo primero que van a cobrar con Dios delante son los creyentes porque ellos fue que se creyaron entonces lo que tienen que luchar por lo de ellos y su familia son los creyentes si hay creyentes que no tienen celulares que no están conectados con los grupos por realmente hacer que se lea otro y oriente y dígale y anímelo que el 15 que nadie se quede y si tratan de reenviar o hacer cualquier truco no nos salgamos de ahí, de la sala para nada, mantengámonos ahí hasta que traigan el verdugo de Puerto Real tenemos que tirar para adelante familia es tiempo ya y estamos cansados de tanta de tanta vaina tenemos que resistir ahí ese día hasta que se nos haga justicia bendiciones discúlpeme familia discúlpeme que fue que llegó un cliente a traer algo pero no es de aquí es de uno vecino pues bien familia pues bien usted es el que sabe usted es la que sabe si conociendo la verdad usted quiere guardar silencio usted quiere guardar silencio conociendo la verdad usted es la que sabe estamos aún en nieve estamos hoy estamos por acá haciendo algo y es necesario de que en todos los momentos y en todos los lugares nosotros dediquemos un momento para no ser perros mudos y decir las cosas como deben de ser aunque por esto nos juzguen o aunque por esto nos maltraten usted está llamado a decir la verdad como está escrita y a decir la verdad y ser hombre valiente actuar con la verdad porque para donde van los mentirosos bueno Apocalipsis 21.8 dice que los mentirosos van para el lago de fuego para donde van los mentirosos quienes son los mentirosos observe la Biblia y busque la palabra mentiroso y busque su significado para que usted para que usted se dé cuenta de que lado usted está si está del lado de lo que van para la gloria o está del lado de lo que van para el infierno solamente hay dos caminos y esos dos caminos le van a usted enseñar el del infierno al ver en un lago de fuego o el de la gloria gozándose con Cristo Jesús en el día final Dios bendiga amada familia paz a vosotros buenos días lo que pasa que esta gente es un enfermo la mayoría de estos herederos para que le den ahí si fuera bueno déjame aportar 25 mil dólares para que muevan oh y usted no es heredero usted es heredero aprenda a moverse ¿eh? usted le va a dar a los demás cuando usted coja lo suyo no entonces muévase usted no le daba al fulano cuando estaban cuando estaban allá y no estaban pobres entonces muévase ¿eh? lo que pasa que es muy muy eh no le voy a decir la palabra cuando usted oye en la verdad ¿eh? cuando usted oye la verdad sonar ahí si se mueve la y el instinto que llevan por dentro y el acomodeo que llevaban antes porque es mejor recibir chiripiotas ¿eh? porque lo que ustedes hacen si es verdad que se estamos que se van a recuperar lo que es suyo ¿verdad que sí? por lo que hacen porque moviendo la guagua usted recupera lo suyo pero la vaina es pintar una paloma ¿eh? y que usted le le el pico ¿eh? y que coma no lo sé decir muy bien el dicho ¿eh? ahí es que está el detalle ¿eh? pero dime mándeme ¿verdad? mándeme para la guagua para mover guagua ¿eh? ajá coño usted no se movía antes y tenía su pie y tenía su mano ¿eh? entonces ahora está esperando que desembolsen para para moverse pues usted está loco ¿eh? usted está loco ¿eh? y no es que yo no aporto yo aporto personal aporto y a los demás aporto pero coño coño ¿eh? muévase ¿eh? aprenda a moverse lo que pasa que la verdad duele y como duele buen día buen día familia Rosario en esta mañana muchas bendiciones y que el señor hey ¿qué tal familia Rosario? ¿cómo están todos? espero que bien con la gracia del señor buenos días buenos días serie 56 buenos días hoy domingo 7 de diciembre feliz Rosario Terado yo también estoy de acuerdo con el audio de Mercedes Valga todos los querellantes tenemos que ir masivamente llevar fotocopias de su cédula y su querella allí nadie está allí nadie puede sacar nadie de la audiencia y más si es querellante en parte estoy de acuerdo con Mercedes Valga así que ya ustedes saben el día 15 masivamente todo el mundo querellante y no querellante hacia la fiscalía querellante o no querellante hacia la fiscalía buenos días todo lo que dice Mercedes Valga en ese audio es lo que los portorealistas no quieren escuchar no le gusta escuchar porque ellos están comprado ellos están comprado entonces todas esas empresas que dice la señora Mercedes Valga que son muchísimas que eso no lo tiene aquí yo creo que que ni a Lesslie Medina lo tenía entonces de donde vienen esas empresas por eso yo digo que ahí está la verdad de todo lo que uno vive diciendo aquí ellos dicen que no tienen nada que portoreal no tiene nada oiga como es pero esos rumores que siempre se han se han visto se han se han dicho esa es la pura verdad yo reenvié ese audio ahora si me quieren sacar de este grupo bueno pues yo con todo el cariño y el amor me salgo si no es que me sacan yo no tengo nada en contra de nadie yo por ejemplo aquí yo siempre he hablado en contra de portorreal más el que está luchando para que se haga justicia yo no estoy en contra hay cosas que tampoco estoy de acuerdo con alguna con algunos grupos porque fíjense hay mucha gente que no ha mentido nosotros y nos siguen mintiendo pero no arremeto tanto con esas personas que han luchado por esto pero también hay muchos charlatanes y sinvergüenza de algunos grupos que ni hacen ni dejan hacer y nunca han pegado una eso yo estoy en desacuerdo con eso buenas tardes buenas tardes familia rosario estaba escuchando este audio de la señora mercedes varga buenos días buenos días hijo de heredero buenos días al audio y la verdad es que es un audio muy bueno a mi juicio no sé para los demás hay personas que quizás no se van a sentir bien con lo que voy a decir pero vale hay que decir las cosas como son a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar la señora mercedes varga bueno creo que para mí es una señora que no tiene miedo no tiene miedo de enfrentar a quien sea eso lo está demostrando también esas cosas que dice de este señor el abogado Johnny Porto real rey yo creo que tiene mucha razón cuando dice que la familia ha sido ultrajada que ha sido vamos a decir le han quitado le han quitado todas las todas las esperanzas y a través de todo esto el único culpable es el señor Porto real de todo esto sé que tiene muchos seguidores y siempre lo he dicho el señor Porto real pero en esta ocasión yo quiero decirles a esas personas que siguen a Porto real ciegamente que si en realidad porque eso no le va a gustar este audio o no le gustó ese audio de mercedes varga porque es evidente que no le va a gustar pero yo siempre he dicho que no es lo que venden los seguidores de él y que que él no tiene nada que se yo que patatín que se yo cuando siempre he dicho que él tiene mucho dinero a costa de la familia Rosario siempre lo he dicho no tengo la prueba porque no he visto vamos a decir alguna lo que está diciendo mercedes varga pero yo quisiera que esas personas lo lo demientan todo lo que está diciendo la señora mercedes varga porque como son tan guapo y son tan 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 perfecto sus seguidores que lo defienden a capa y espada que por supuesto yo siempre he dicho que están pagos por él oiga bien siempre he dicho que esos vocileros siempre han estado pagos por él y nunca me lo han dementido nunca me lo han de mentido porque ellos saben que es así porque nadie defiende a nadie sirve por un beneficio propio aún sabiendo porque todo el mundo sabe aquí que este señor lo ha hecho mal que al contrario lo que nos ha cogido como conejillo de india a todos nosotros entonces yo quisiera que esa gente le rebatan a mercedes varga y como hay leyes bueno pero que le ponga una contrademanda si es que tienen pantalones que le ponga una contrademanda porque ella está diciendo ahí que tiene 150 empresas que eso no lo tiene cualquier chivito aquí porque eso 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 es sorbitante díganme y yo quisiera que también los seguidores de él también desmientan todo eso y comprueban que tengan prueba porque ahorita le van a exigir a la señora mercedes varga que busque prueba pero y las pruebas de que no es así que lo comprueben de que no es así a deaza que lo compruebe de que no es así porque ese es su jefe entonces yo creo que mercedes varga tiene lo suficiente pantalones de malterie entonces ese audio de ese primo dice que todas esas empresas mencionadas son la realidad del ocultismo del dinero y yo le voy a añadir algo más a ese audio de malterie entonces de cual dinero es que se anda anunciando un pago si ya vemos por ahí cuantas compañías hay en inversiones y yo me pregunto cual es el dinero de lo que llegó a la república dominicana que es muy diferente al proceso de los Estados Unidos cual es el repartimiento el llamado a las instituciones bancarias que se dicen que van a entregar en combinación de otra investigación terminada que supuestamente también ya tienen en meses como en dos meses señores bueno la mentira tiene patas cortas la mentira no llega la mentira no importa que todos los meses se extiendan a lo mismo a lo mismo pero va a llegar algo a cada mente de cada heredero a los reales que vamos a entender que no podemos dejar que alguien al igual que nosotros o peor nos siga maltratando las mentalidades porque si ya estamos en un proceso judicial cual es el uso de que alguien venga por aquí a decirte que te tiene un dinero y que ya recibió un link estas son cosas que la misma familia debe de ir monitoreando y dividiendo estas cosas de cada mente porque por eso es que hacen incrédula esta herencia porque hoy hay un pago mañana viene otro pasado ya la investigación terminó y andan de abogados en abogados y si usted hace algo dicen que van a desaparecer lo que va a morir que solamente son ellos esta herencia se trata de eso del grupo y que si no es usted nadie lo va a hacer eso es así porque aquí se está desafiando aquí se están amenazando yo mi misma persona ha sido amenazada una y otra vez ahí están los audios y cuando se abre un proceso judicial sobre esto nadie venga a decir por aquí que vino un chisme es más no la gente que anda buscando su problema hay que irla sacando de los grupos ¿cómo? con un proceso aparte no por los chats porque estos chats que están aquí no son para repartir una herencia y todo lo que se vaya mencionando por estos chats no todo es verdad porque ninguna institución seria va a lanzar algo público para repartir una herencia y todas estas cosas que desfilan a diario por aquí son simplemente fanaticismo y eso no son parte de la herencia como estos chats no son para la herencia ni son de la familia porque ninguna familia puede salir por aquí a maldecir al otro y un hermano va a venir a decirte a ti te voy a matar ¿qué quiere eso decir? que todo eso es parte de la gente extra que tienen estos grupos buenas tardes hijos de heredero buenas tardes buenas tardes para todos la última vez que yo hablé con Puerto Real fue en septiembre de 2016 por teléfono y me dijo que yo estaba en lista para el cobre y no estamos todavía pero Lu tú debes de saber cuando aquí a las familias les va a hacer un pago tú debes de saber cuando les va a hacer un pago porque tú viví ofreciéndole pago a la familia entera tú eres la dueña de Terencia sin ser Rosario no me digas a mí que tú no sabes aquí cuando tú se va a hacer un pago si eres tú la que va a abrir el pago Lu dime entonces perdiste tus relaciones que tienes boquillosa coño buenos días ahora esta familia sufre de encrisofemia porque ustedes se recuerdan que Lu y mi terbone son paquetes de la misma yagua son dos igualitos que Terencia aportaban a que se perdía y Lu todavía sigue en estos chas hablando mierda sin ser Rosario Lu es bueno que tú tengas un poco de vergüenza que te pongas a criar tu muchacha y atenderla y que te salgas de estos chas que tú no eres Rosario tú aquí lo único que estás perdiendo es energía y te bajas de un lío te bajas de un lío es bueno que tú te salgas de estos chas porque tú eres socia de Mr. Bonny entonces una socia de Mr. Bonny es una enemiga de Terencia porque tú sabes lo que Mr. Bonny está haciendo entonces dime que tú estás haciendo lo mismo que él hace y ahora que te van a matar que te están amenazando porque ¿quién va a andar atrás de una piojillosa como tú? dime ¿quién va a andar atrás de Tim y Ter Bonny que lo están amenazando? ¿quién va a andar atrás de dos garzas viejas como ustedes dos? ¿atrás de qué? ¿amenazarles qué? dime eso es por tan bueno que ustedes están par de corotos viejos traicioneros